¿Qué es el derecho de propiedad? La propiedad normalmente surge de la sucesión, es decir, cuando muere una persona y hay varios herederos que reciben los bienes del fallecido, el régimen legal que regula la manera de actuar sobre esos bienes para esta pluralidad de personas es la copropiedad. Como todos nos vamos a morir, la sucesión normalmente va a dar lugar a una copropiedad y entonces es una figura necesaria. Podría que en el mundo o en una ciudad o en una provincia nunca haya un contrato de sufructo o superficie, pero copropiedad va a haberlo de todas maneras. En esa medida esta modalidad es una figura indispensable para regular un hecho natural como es la muerte y su consecuente transferencia de bienes del causante a los herederos. Sin embargo, no es la única manera como surge la copropiedad. Repito, la sucesión es la más importante, la más usual, pero también podrían varias personas adquirir un bien en común y acogerse a la figura de la copropiedad. Es probable que la copropiedad no se ajuste a la deficiencia de toma de decisiones en negocios y por tanto el abogado deba aconsejar soluciones diferentes a la copropiedad para hacer inversiones, pero en la libertad contractual es posible, repito, que algunas personas decidan utilizar la copropiedad. ¿En qué consiste este derecho? Ya he adelantado, más de una persona, al menos dos, tienen un derecho conjunto sobre un bien. Bien, eso es la copropiedad, dos, tres, cuatro, mil copropiedad, personas que comparten un derecho sobre un mismo bien. Este compartir, sin embargo, desde el punto de vista técnico y de la regulación de nuestro código, presenta algunos detalles que es importante destacar, sobre todo para los universitarios. En el derecho de copropiedad existen dos bienes y dos derechos al mismo tiempo. En primer lugar está el derecho que es de copropiedad o condominio de las personas sobre el bien principal o algunos llaman bien material, digamos una casa, un terreno, un auto, las acciones, ese es el bien sobre el cual recae la copropiedad y el derecho es copropiedad. Pero al mismo tiempo, por haberse regulado de un modo particular en nuestro sistema legal, existe otro bien que son las participaciones o alícuotas que los copropietarios tienen sobre ese bien. Resulta que cada copropietario ostenta porcentajes, alícuotas, 1%, 2%, 10%, 90%, 99%, lo que sea que haya derivado de sus acuerdos o de la sucesión, no es cierto, la ley no ha dicho que deban ser siempre iguales, se presume que las participaciones son iguales entre los copropietarios, pero eso puede admitir y admite prueba en contrario. Estas participaciones son derechos sobre el bien y respecto de ellas, llamadas también alícuotas, el copropietario tiene propiedad exclusiva. Entonces, dada la existencia de un condominio, repito, hay dos bienes y dos derechos. Uno, el bien principal sobre el cual recae la copropiedad, y dos, la alícuota respecto de la cual cada copropietario es dueño exclusivo. Esto genera, por ejemplo, que los copropietarios, para tomar decisiones sobre el bien principal o llamado bien material, tengan que tomar acuerdos conjuntamente con los demás copropietarios. Pero para tomar decisiones sobre su alícuota o sobre su participación, no requiere el concurso de los demás copropietarios, porque respecto de las alícuotas, ellos, los copropietarios, son dueños exclusivos. Si yo soy copropietario de un terreno, para vender el terreno tendré que ponerme de acuerdo con mis condóminos, pero para vender o regalar mi participación, no tengo que preguntarles. De ahí la importancia práctica de hacer este distingo en los caracteres del derecho de copropiedad. Dos bienes, dos derechos. Este derecho llamado de copropiedad, con esta característica que es esencial, se distingue de otros que también están regulados en el código, y de eso nos ocuparemos en otra ocasión.